La falsedad en la política. Usted me dice, el señor Guillermo Lazo, que ha tenido éxito en un banco. Sí, ¿a costillas de qué? A costillas de un feriado bancario. El candidato del desempleo, Guillermo Lazo. Y lo digo porque él mismo, así lo confesó en una reunión que tuvo con empresarios, al señalar que el salario que reciben todos ustedes, el salario básico, es demasiado alto y que por lo tanto ese es el problema que tienen las empresas para no ser competitivas, para no crecer. Se ve que nunca ha vivido con un salario que no llega a los 500 millones. De un hecho real que sucedió cuando el señor Lazo era ministro y no solo fue ministro del gobierno de Maguat. Su cuñado participó como presidente de la junta bancaria y otros gobiernos. Él participó activamente de todos los cambios en las tasas de interés que se le cobra al pueblo, en los congresos nacionales, en las asambleas nacionales. Dio cuenta de lo que había dicho, quiso corregirlo y lo dejó peor. Dijo que lo que él quería decir es que iba a crear dos clases de empleados, unos los actuales y otros empleados más baratos. ¿Qué significa esto? Que los empresarios van a despedir a los empleados actuales para conseguir empleados más baratos. Y eso significa más desempleo, más hambre, más necesidad. No queramos falsear la verdad.